Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, permítanme, desde el inicio de mi intervención, que deje clara la postura del Grupo Parlamentario Popular del Partido Popular. El Partido Popular no puede permitir que en este Congreso, que este Pleno del Congreso, hable sobre los derechos que se tienen que reconocer en el ámbito de las instituciones penitenciarias y que este Pleno guarde silencio en relación con la situación que vive o que malviven los funcionarios y funcionarias de prisiones. Por eso, quiero decir desde este momento que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado dos bloques de enmiendas. Uno, que se refieren a los derechos de las mujeres reclusas, en los que entendemos que hay que avanzar. Pero también hemos presentado un bloque de enmiendas importante para que se reconozcan los derechos de unos trabajadores y trabajadoras que entendemos que son y que han sido despreciados por parte del Gobierno socialista. Un grupo que trabaja todos los días, precisamente, por garantizar los derechos de las mujeres reclusas. Un grupo de funcionarios y funcionarias que se dejan la piel todos los días porque las mujeres reclusas viven más seguras, porque las mujeres reclusas se formen, porque las mujeres reclusas estén atendidas, porque las mujeres reclusas, en definitiva, se puedan reinsertar una vez que cumplan su condena en la vida que todos queremos vivir. Por eso, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado un bloque de enmiendas en los que pedimos que el Gobierno socialista aumente las plantillas disponibles de funcionarios y funcionarias de prisiones mediante una oferta extraordinaria y urgente que cubra las miles de vacantes existentes y que garantice el tratamiento diferenciado entre hombres y mujeres encarcelados. Entendemos que, para avanzar en la igualdad de mujeres encarceladas, es necesario que los funcionarios de prisiones sean reconocidos también como agentes de la autoridad, porque la seguridad en la que trabajen los funcionarios y funcionarias de prisiones es garantía también de seguridad para nuestros reclusos y reclusas. Entendemos que no avanzaremos en la igualdad de las instituciones penitenciarias sin un plan de mejora continua de la formación de los trabajadores y trabajadoras de instituciones penitenciarias en políticas de igualdad, pero en planes de mejora continua serios. Y, por supuesto, en nada avanzaremos sin la mejora de las condiciones y las funcionarias de prisiones, incluyendo la aprobación de un plan trianual para la equiparación salarial de este colectivo. Sin derechos de los funcionarios y funcionarias de prisiones, no habrá derecho tampoco para las reclusas y reclusos en nuestras prisiones. Por otro lado, me parece también importante destacarle, y se ha dicho y se ha hablado mucho aquí esta tarde, en relación con la situación que viven las mujeres reclusas en nuestra cárcel. Por eso, entendemos que es fundamental también que se habiliten módulos suficientes para mujeres en nuestro sistema penitenciario, que es necesario que se mejoren los programas de intervención con mujeres en el ámbito educativo, en relación con la violencia de género o en relación con las adiciones, por relacionarles alguno de ellos. Y también entendemos que es importante trabajar con las madres reclusas. Y fundamental también, y es algo de lo que aquí no se ha hablado, de la promoción de la salud en nuestras cárceles. La salud también es un derecho. Garantizar la salud de las mujeres presas también es una obligación. Y en este caso entendemos que es fundamental, sin esperar a ninguno, que curan las vacantes de médicos y enfermeros en las cárceles españolas. Señoras y señores diputados, se ha hablado de los derechos de las reclusas. Se ha hablado por parte de algún grupo político también de los derechos de los funcionarios y las funcionarias de prisiones. Pero todos han guardado silencio en relación con los derechos que tienen también las víctimas del terrorismo. Que también, y no lo olviden nunca, tienen también reconocidos sus derechos. Derechos a conocer la verdad de lo sucedido. Derechos a obtener la reparación del daño producido en términos de justicia. Y las víctimas del terrorismo también tienen derecho a un trato social que reconozca y valore su ejemplo, su dignidad. Este Pleno del Congreso no puede aprobar proposiciones no de ley en las que se reconozcan derechos a la carta. Para unos sí y para otros no. Derechos para todos. Para las reclusas, por supuesto. Para los funcionarios de prisiones. Pero también, fundamentalmente, para las víctimas. Y por eso, tengo que lanzar un último mensaje. En este caso, al Gobierno Socialista y al señor Marlaska. Lamentamos como juez que en alguna que otra ocasión se haya olvidado que las víctimas tienen derecho. Y que en la nocturnidad del estado de alarma haya traicionado en alguna ocasión a aquellos que defienden la verdad, la justicia y la dignidad como víctimas. Les pido que se pongan en el lado correcto. Insisto. Derechos para las reclusas, por supuesto que sí. Es una cuestión de humanidad y de dignidad. Señora García Pelayo, tiene que terminar, por favor. Pero, por supuesto, también termino derechos para los funcionarios y funcionarios de prisiones. Este grupo siempre les va a defender. Este grupo siempre va a recordar que están ahí dejándose la piel todos los días y, en muchos casos, jugándose la vida precisamente para hacer que los reclusos y reclusas tengan derechos. Muchas gracias.